¡Suscríbete! 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 O lo pasarán rápido y verán en qué acaba el vídeo, ¿no? Pues no, mira, ¿ves? Por pensar mal de vosotros al final Pues no subió el vídeo Porque lo he borrado, por gilipollas Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? De errores se aprende Pues ya nada Y bueno, y por lo demás no me dio nada Me dieron muchísimos puntos de habilidad Eso sí, fueron dos horas y media jugando Y los fui gastando, ¿no? Por el resto no me dieron armas nuevas No me dieron casco Bueno, sí me dieron, pero... De los rascuachos No me dieron buenas armas ni nada Vale, venga, vamos allá Ah, Cassandra vuelve con la victoria escrita en el rostro ¿Dónde está tu hermano? ¿No teníais que decidir una apuesta? La apuesta tiene vencedor He ganado Las puertas tienen vigilantes Y las almas perdidas de Caron te han encontrado la paz Ahora dime cuánto se va sobre la vara No te prometí eso Te prometí que cumplirías tu destino Basta de juegos, Hades He hecho lo que acordamos Nunca estuviste en posición de negociar conmigo Tu vida era mía Desde el momento en que mataste a Cerbero Podría haber encargado a cualquiera Que buscase guardianes Pero quería que te fueses acostumbrando ¿Pero de qué estás hablando? Ahí va, no te lo dije Existe una quinta puerta Y vas a pasar toda la eternidad protegiéndola Ese es tu destino No me doblegué ante tu esposa Y no lo haré ante ti Bueno, ya lo imaginé yo Que habíamos tenido que pelear contra Hades Pero la madre que lo parió Déjame ver qué ataques tiene Porque no me fío nada de él Bueno, por lo pronto No parecen muy allá Bueno, tampoco es que le quite mucho Hostias Espérate, espérate Que este va cambiando Vale, atrás, atrás Bueno, con este le quito bastante Hostias, ya empezamos Espérate, espérate Ya ha empezado Atrás, atrás, atrás Parecía mansito Mirad, este tengo Una pequeña sol ¿Ves? ¡No! ¡Ah, coño! Espérate que tiene Protección el cabrón Y encima tengo que destruir Esto también Uf, 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 uf No contaba con esto No, 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 no Que esto quita un huevo de vida Le vino la de las misiones secundarias ¿En serio, tío? O sea, le voy quitando Venga, hombre Dios Va a estar duro este Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Buena Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora No Hostia, me quita Dios Cada vez que me quita Me quita Atrás, atrás, atrás Venga Yo te digo Buena Me quita adrenalina Cada vez que Para quitar el escudo Atrás, atrás, atrás Ahora Vale, vale Lo pillé bien, coño No, atrás O sea, te da Buena ¿Qué mierda Es eso, tío? ¿Verdad? Oye, se puso la armadura Otra vez La armadura De los caballeros Del fodiaco Bueno, sí, hombre Venga ¿Qué dices? Si, si, si Le sugibe, tío Atrás, atrás, atrás La tex Se puso ahí El Buena Venga, vara Todos vosotros Tristes Portales ¿No se dais El de ahí ¿Por qué? Bueno, lo bueno Es que tampoco Me quita mucho Bueno Atrás Atrás No, sal de ahí Sal de ahí Es chungo, eh Pero bueno Es que no No quita tanta vida Como Como debería quitar, eh Sinceramente Quita muy poca, eh Para el enemigo Que es El problema Es que, claro Quita más los accesorios Que él Que él mismo Sal de ahí Atrás, atrás, atrás Atrás La como igual Venga Venga, venga Venga Uf De la que me acabo Salvar ahí, eh Es un pesado, eh Lo bueno es que Me voy curando La salud Según le doy Me va curando Si no Estaría más muerto Que el pupas, eh Vale, tengo dos puntos De adrenalina A ver si lo pillo Por la espalda Vale, por la espalda De ese ¡Ay! Ah, pero no Le quito nada Vale, buena, buena Sal de ahí Sal de ahí De ese Hostia, cuidado Ya se está poniendo De balas, eh Venga Voy a usar el Goku A ver que el Goku No le quito una mierda No, sal, sal, sal De ese aire Sal, 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 sal Que vas a morir Vale, voy curando La vida Mientras le dé ¡Guau! ¡No, no, 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 no! Venga, tío Que ya lo tengo ahí Venga, el uno Vale Así me curo La salud Así como voy Así como voy Venga No te lo repites Trabaja para mí O sea, no No, no, ya se le pasó el efecto ¡No, no, 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 no! Hostia, espérate Que me está dando la mierda Esta, du Buena Atrás, 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 atrás ¡No, no, no! Está costando cada vez más, eh Matarlo No, no, no Venga, fuera Uf Vamos, vamos Vamos Así le quito muy poco Mientras tenga la armadura esta Vale, ahora Venga, R, R A la R A la R Ahí está Suerte he tenido, chaval Pensé que me venía por debajo Venga, que estás muerto, Hades Tío, siempre me da Venga, buena No, aquí no Tío, es un pesado, eh Venga, venga, que ya estás Estás muerto Ahí está Vale Wow Abro Ha gustado, eh Te has derrotado Yo no le veo la gracia Nada de esto importa Pero Vayas donde vayas Siempre serás una prisionera Pensé que iba a dar un ataque De estos falsos, tío Malaca Ahora os lo queda De un verdadero gobernante Vale, pues en Tirenos Hemos acabado El DLC Ya O eso parece Yo seguramente vamos a ver La introducción del Del siguiente capítulo Que me parece Que se llamaba El juicio de la Atlántida O algo así No me acuerdo Victoria ¿Qué has hecho? Chicas, ¿estamos bien? Cortad las comunicaciones Se nos ha ido de las manos Esto se acabó Puedo con ello Pues así no te reconozco Soy yo la que no te reconoce Piensa un poco ¿No ves lo que está haciendo la vara? Te conecta a los recuerdos de Deimos Te deja vagar descontrolada por el inframundo Es el efecto sangrado Te está perjudicando Tienes que parar La vara La vara La vara ¿Victoria? Victoria No, no, no Tiene que haber un error Atele ya No, no Ha sido un accidente Te juro que Te juro que no sé ¿Qué me pasó? Yo La heredera del recuerdo Jamás haría esto ¿Haría esto? Victoria era mi amiga No era yo Esto no funciona Dame tiempo ¿Crees que lo hice a Drede? ¿Fue la vara? Atele ya no soy una mala persona Yo no mato La heredera del recuerdo que vi Tenía el don de la visión Tu reacción ha sido humana E inhumana Me temo que no aprenderás nada Con lo que he creado para ti Soy la heredera del recuerdo Puedo controlar la vara Hazme caso Sé que puedo hacerlo Eso no lo decides tú Yo decido si eres digna o no Aunque puede que ya sea demasiado tarde Vale Me iré un rato pero No dejes que le pase nada malo De acuerdo Y no te vayas Por favor Volveré No iré a ningún sitio Bueno era Aletella No Aletella Me equivoqué el nombre Mierda Lo siento Victoria Pero no puedo rendirme Bueno pues a ver Si me parece que Vamos a empezar con el Con el siguiente capítulo Bueno ya está Vamos a dejarlo aquí Porque creo que esto ya viene siendo Parte del siguiente DLC Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao chao